grabar nuestra clase y le doy la bienvenida a los compañeros y compañeras que se están uniendo ahora a nuestra clase de historia donde vamos a trabajar con la unidad de mi o nuestra comunidad, ¿cierto? Ya hemos visto varios, varios, varios objetivos acerca de nuestra comunidad, ¿ya? Así que les traje aquí un recurso para que comencemos a trabajar. Hola, tía. Hola, Monse, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya. Vamos a comenzar entonces, se abre el telón y tenemos aquí nuestra clase de historia con la unidad que les dije yo que ya estábamos trabajando de nuestra comunidad, ¿ya? Y el objetivo de nuestra unidad es mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su comunidad y en el entorno cercano que los rodea. Como ya sabemos, nuestra comunidad, parece que alguien necesita que le dé el paso. Espérenme un segundo. Ahí sí. Ya. Estaba incorporando una compañera, así que le dimos ahora el pase, por eso me tuve que salir. Ahora vamos a volver a compartir nuestra proyección. Decíamos que estábamos viendo la unidad de nuestra comunidad y como ya sabemos que la comunidad es el entorno más cercano que nos rodea, el barrio donde yo vivo, ¿ya? Y en esta comunidad, cerca de mi barrio, había diferentes instituciones que ya lo hemos visto, que son como el colegio, como la municipalidad, los bomberos, ya la comisaría, los consultorios, son parte de mi comunidad. Son las instituciones que están insertas en mi comunidad, en mi barrio. Ya, también aquí salen las áreas verdes, que son parte de la comunidad, las áreas verdes, ¿cierto? Los almacenes también son parte de la comunidad. Y también vimos las diferentes profesiones y los diferentes trabajos, los oficios que están insertos en nuestra comunidad. Como, por ejemplo, los carabineros, los enfermeros, los doctores, los recolectores de basura, los profesores, los carteros, que es un oficio súper importante que nos mantienen informados, ¿cierto? Y también descubrimos que en nuestra comunidad hay trabajos que son remunerados y otros que no son remunerados, ¿cierto? Unos que son pagados, que me pagan a mí por hacer el trabajo y otros que son voluntarios, como, por ejemplo, los bomberos, la Cruz Roja, las personas que van a donar, por ejemplo, a los colegios. Hay personas que limpian su comunidad de forma voluntaria, ¿cierto? Por ejemplo, en comunidades como en las que hay costa, hay gente que se junta y va de forma voluntaria a limpiar las playas, ¿ya? Para tener sus playas limpias. Ya, esos son nuestros trabajos de la comunidad, ¿ya? También en la comunidad, debemos hacer diferentes cosas. ¿Qué cosas haces para cuidar tu comunidad? La comunidad implica conocer a todos los miembros de ella, ¿cierto? Nosotros estamos insertos en la comunidad y tenemos que conocer a los miembros. Y ustedes me nombraron el otro día varios miembros de la comunidad, como los recolectores de basura, ¿cierto? Que son parte de la comunidad y si yo los veo, yo sé que ellos son los que me ayudan a llevar la basura, ¿cierto? Debemos entonces conocer a todos los agentes que nos ayudan a contribuir una buena comunidad. Para eso también debemos respetar a todas las personas que son parte de mi comunidad. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay unos niños que de forma voluntaria están limpiando las calles. Miren, deben ser de un colegio y están aquí con su profesora y son encargados de ir de forma voluntaria, ir a limpiar la plaza cercana quizás a su colegio. Tenemos que valorar, por ejemplo, a las personas que limpian las plazas, que mantienen las áreas verdes limpias. Porque yo no voy a ir a la plaza cuando se acabe la pandemia, el coronavirus. Me voy a tomar un helado y lo voy a botar en el pasto, por ejemplo. Ahí no estaría yo contribuyendo con el cuidado de mi comunidad. Tampoco estaría valorando el trabajo que hace la persona que limpia las plazas, ¿ya? Tengo que cuidar mi comunidad, cuidar mi plaza, cuidar mis espacios comunes. Porque después si yo dejo ese palito ahí, puede pasar un perro con una familia y el perro se puede comer ese palito y después se enferma el perrito. Tenemos que tener cuidado con todas esas cosas y estar siempre pendiente del otro. Miren, aquí vemos a estas dos niñas que están recolectando unas botellas de plástico. Más probable que sea para reciclado. Hay varias plazas que tienen los basureros clasificados con distinta basura. Como lo hicimos el año pasado, ¿se acuerdan que el año pasado vimos el reciclado? Vimos que había un bote de basura que era especial para las latas, otro era para los papeles, otro era para los plásticos, y otro era para las basuras orgánicas, ¿cierto? Aquí estas niñas están recogiendo todas las botellas que están en el duelo botadas en la plaza y las están guardando para el reciclado. ¿Alguien me habla? Sí, Yexael. Dígame, Yexael. Es que mandaron un mensaje que decía la tía aún no acepta. Ah, ya. Juliana. Ah, ya. Dígale que mande la solicitud otra vez, porque yo no la veo con el PowerPoint. Gracias, Yexael. Ahí está. Ya, y dejamos entrar a la Yuli ahora. Hola, tía. Hola. Hola. La silla Yuli. Sí. Ya. Atención. A la Yuli que se está incorporando ahí, le vamos a ir comentando que estamos hablando sobre nuestra tía. comunidad. Miren, aquí también hay diferentes formas de poder ayudar a la comunidad. Por ejemplo, ayudar a los abuelitos a cruzar la calle. Ver, darme cuenta, observar, reconocer cuando alguien necesita ayuda. Y este niño ayudó al abuelito a cruzar la calle. Por ejemplo, hay personas que tienen distintas discapacidades, entonces yo debo reconocer las capacidades que tienen diferentes las personas y quizás poder ayudarlas. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que no puede ver y hay otra persona que la está ayudando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una persona con silla de ruedas y a veces tienen problemas para poder subirse a la locomoción colectiva. Entonces, la gente le ayuda y abre una bandeja que se saca de las micros y ayuda a las personas con esta discapacidad que están en silla de ruedas para que puedan subir y acceder a la locomoción colectiva. Eso es reconocer y valorar mi comunidad. Todos somos distintos, todos tenemos distintas características, distintas capacidades, por lo tanto, todas las personas somos diferentes y debemos reconocer si hay alguna persona diferente que necesite alguna ayuda. Miren, van a abrir su libro en la página 58 y 59, que estaba bien puesta en el dossier, les pido disculpas. Y ahí vamos a observar que hay diferentes, ¿abrieron la página? Diferentes tipos de necesidades de las personas. ¿Quién me habla? Dígame. ¿Cuál página era? La 58 y la 59. Aquí podemos ver entonces que si yo voy a una plaza, me puedo encontrar a veces con niños con capacidades diferentes en una plaza, ¿cierto? Y yo la puedo ayudar, por ejemplo, a subir la escalera quizás de un refalín, ¿cierto? Y respetar, y respetar a todos los niños, por ejemplo, si vamos a los espacios comunes, sobre todo a los niños que tienen capacidades diferentes. Acá, miren, vemos que hay en una escuela un niño con una discapacidad que anda en silla de ruedas porque no puede caminar. Entonces, hay otro niño que lo está ayudando porque están haciendo un juego de lanzar una pelota. Y también lo hacen participar en el juego, también no lo dejan de lado, lo integran al juego. Lo integran para que él también participe de la actividad y con la ayuda del profesor y con la ayuda quizás de otros compañeros puede lograr participar en este juego. Yo reconozco que algún niño necesita de mi ayuda, de mi comunidad y también lo valoro, valoro lo que hacen los demás para cuidar mi comunidad, mi entorno, el entorno donde yo vivo, donde me desarrollo. Bueno, nuestro colegio también es parte de la comunidad, entonces, cuando volvamos al colegio, tengo que cuidar los espacios, no puedo tomar mi colación y botar el papel, quizás de las galletas a lo mejor, al suelo, porque no estaría ayudando con la comunidad, no estaría limpiando mi colegio. Por lo tanto, voy a tomar mi basura y la voy a botar donde corresponde, en el basurero del patio del colegio. Aquí en la primera foto, si ustedes la ven en su libro también, vamos a ver que tenemos un amigo que está limpiando su escuela, miren, de forma voluntaria, él decide limpiar y quizás recoger los papeles de su escuela. Y al ladito, hay una niña que mantiene limpia su ciudad, miren, ella recoge los papeles, va caminando por la calle y si ve que hay papeles en el suelo, si hay envases en el suelo, ella los recoge para que su ciudad se vea limpia y no esté contaminada, porque es su entorno, es su entorno donde ella vive, es la plaza donde ella pasa todos los días de que va del colegio a la casa y no le gusta ver su plaza sucia. Hay muchas, muchas cosas que podemos hacer para nuestra comunidad, para ayudar a la comunidad. Ya recuerden que la comunidad es el entorno, el entorno donde vivimos, es nuestro barrio, es donde transitamos a diario. Y las personas que vemos son las personas que siempre están dentro de mi comunidad, por ejemplo, la persona del almacén de la esquina, la persona, los bomberos, los carabineros, ¿ya? Catalina, dígame. ¿Cómo está? Bien. Dígame. Le quería hacer una pregunta aquí, yo tengo un colegio aquí en Santiago, que participan los niños que tienen unos ojitos ciegos y también participan. Ah, claro, la inclusión del colegio, ¿cierto? Tienen unos, son niños con síndrome de Down, ellos tienen capacidades distintas. Sí. Y participan dentro de la comunidad, del colegio que está cerca de tu casa. Muy bien, Catalina, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra experiencia? Por ejemplo, ¿qué hacen para cuidar la comunidad? A ver, ¿quién me quiere decir qué hace usted para cuidar a la comunidad? ¿Quién quiere participar? Levanto la mano, levanto la mano. El Agustín, ya Agustín. ¿Qué hace usted para cuidar la comunidad o a las personas de la comunidad? Es que yo antes, cuando no estaba en la cuarentena, yo iba a reciclar botellas con mi mami al parque, que hay un tarro de basura de botellas. Excelente, muy bien. Miren, el Agustín se encargaba de reciclar. Excelente, muy bien. Las papeles, las papeles. Súper bien. ¿Y a Cristóbal? ¿Usted? Yo también reciclaba, reciclaba las botellas, las cajas, papel. Excelente. Pero también hago otras cosas, pero no pongo la oportunidad. Cuéntanos. También yo, ahora que estamos en cuarentena, saco la basura. ¿Ya? Pongo, saco las bolsas, la meto del basurero y después la tiramos. Para que así los recolectores de basura se la lleven. Sí. Muy bien. Oye, Cristóbal, ¿y si un perro bota esa basura, por ejemplo, rompe la bolsa? ¿Qué pasa? Se rompería la bolsa y se caería toda la basura. ¿Y qué tendrías que hacer tú con tu mamá en ese caso? ¿Dejar la basura así en el suelo? No, no la usaríamos en el suelo. Mis perros que a veces van al basurero y van a sacar la basura. Sí, pero a los perros les gusta eso. Sí, entonces siempre cuando a veces está en otro lado, la levantamos y la echamos. Muy bien, la recogen y la vuelven al bote de basura. Súper bien, Cristóbal. Muchas gracias. Monce, cuénteme. Ahora que estamos en cuarentena, en vez de botar los cilindros del confort, yo los tomo y los convierto en algo. Ah, excelente. Tú los reciclas. Los reutilizas. Con uno de esos le hice regalo a mi papá para el día de su papá. Ah, excelente. Muy bien. Miren, súper bien, la Monce. Recicla el material. Excelente. Lo reutiliza. Súper bien. Excelente. Miren, en esta página, en la página 58, ¿qué labor estaban haciendo los niños? Había un niño que estaba limpiando su colegio y otra niña que estaba limpiando la basura. ¿Alguna vez ustedes han recogido basura que ha estado en la sala o en el patio o en la calle y la han botado al tacho de basura? ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Quién lo ha hecho? ¿La Yuli? A ver, Yuli, cuéntenos. Sí, yo lo he hecho. ¿Sí? ¿Dónde lo hiciste? Acá donde estaban, en donde viven mis abuelos. ¿Dónde viven tus abuelos? ¿Qué encontraste en el suelo? ¿Qué había en el suelo? Una lata. Una lata. ¿Y la botaste a la basura? Sí. Excelente, Yuli. Esa es la actitud que debo tener para cuidar mi comunidad, ¿cierto? Limpiar, si yo veo, si yo voy a la plaza y veo que me voy a tirar por el resbalín cuando se acabe el coronavirus. Y veo que en el resbalín alguien comió un dulce y está ahí en el resbalín. ¿Qué hago yo, Leandro? Sí, me voy a tirar por el resbalín y hay un papel de dulce. ¿Qué hago? ¿Me tiro nomás? No, mejor me bajo y lo voto. Excelente. Me bajo, tomo el papel y lo voto. ¿A dónde lo vota? Al basurero. Al basurero. Perfecto, Leandro. Muy bien. Súper bien. Catalina Enríquez, ¿qué nos quiere contar? Afuera, yo barro y la otra vez me encontré un papel de los cigarros y me encontré una botella. Ya, ¿y qué hiciste con esas cosas que encontraste? Lo barrí y después lo reciclé para hacer toda la basura. Ah, muy bien. Lo botó a la basura. Excelente, Catalina. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere comentar? Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Yexael? ¿Qué nos quiere comentar, Yexael? Yo, cuando recortábamos en el colegio, había mucho papel en el suelo, entonces nosotros, los niños, recogíamos los papeles y los botamos a la basura. Y yo barro mi casa. Yo tomo una escoba y barro. Tú barras tu casa. Excelente. Muy bien. Súper bien. Súper importante lo que nos dijo Yexael, que si yo estoy en el colegio y veo papeles que están en el suelo, lo importante es no solamente yo recogerlos y botarlos a la basura, sino que motivar a mis compañeros. Y Yexael decía que entre todos juntos tomaban los papeles y los botaban al basurero. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Sí, yo. Leandro, dígame. Cuando siempre mi mamá estaba de vacaciones cuando no pasó el coronavirus, antes fuimos a la playa, a Pichilemos, a tovernos unas vacaciones. Entonces, cuando fuimos a la playa, estaba lleno de basura, entonces vi un vaso de plástico desechable en el agua y yo lo recogí para llenar una pileta que estaban haciendo unos niños. Ah, muy bien. Tú tomaste el vaso que estaba en el agua y lo reciclaste, lo utilizaste para otra cosa. La playa. Sí, entonces, el otro día, cuando fuimos al sur, fuimos a la playa, a otra playa. Ya. Entonces, había basura. Entonces, usábamos igual la basura para escarbar. Muy bien, lo reutilizaba. Y después la basura hay que tomarla y botarla en una bolsita y llevársela de la playa. Sí. Muy bien, Leandro, excelente. Miren, el Leandro se encontró unas cosas en la playa y las reutilizó. Después, cuando dejó de usarlas, las llevó al basurero. Excelente, muy bien. ¿Alguien ha ido a la playa, ya se ha tomado un helado y ha hecho un hoyito y lo entierra en la basura? ¿Quién ha hecho eso? Nadie, ¿cierto? Nadie. Porque eso, después, ¿qué pasa? Viene el viento y la arena la empieza a sacar, a sacar, a sacar. Y ese papel sale y el viento lo lleva al mar y contaminamos las aguas. ¿Y qué pasa si el agua está contaminada? ¿Qué pasa si yo encuentro? Por ejemplo, Leandro encontró ese vaso. ¿Qué pasa con el agua contaminada? ¿Qué pasa con los peces? A ver, Yuli. Se pueden morir. ¿Por qué se pueden morir? A ver. Porque pueden comer el plástico. Se pueden comer el plástico. Muy bien. Y por lo tanto, yo debo ir a la playa y recoger, traerme toda mi basura. Llevar una bolsita extra y guardar toda la basura ahí adentro. ¿Alguien más quiere comentar? Muchas gracias, Yuli. ¿Alguien más? Manitos levantados, ¿no? Ya. Vamos a tomar entonces nuestro cuaderno de historia. Y lo vamos a partir por la mitad. Como lo hacemos siempre. Con regla. Yo no tengo regla aquí. Pero para que le quede la línea. Miren. Voy a dibujar dos acciones que ayudan a mantener limpia mi comunidad. Nombramos varias. Recoger basura. ¿Cierto? No solamente mantenerla limpia, sino que también cuidar a las personas que necesitan ayuda. Por ejemplo, ayudar a los abuelitos. Ayudar a un compañero que tenga alguna discapacidad o que ande en silla de ruedas. Ayudarlo para que él pueda desplazarse. El cuidado de mi comunidad, Monse, dígame. Yo no lo he hecho, pero con los conos de helado, si los botas, los recogemos y los podemos usar para construir un castillo de arena. Ah, excelente. Ah, excelente. Muy bien. Súper bien. Te sirve como molde. Sí. Súper bien. Y después los botas a la basura. Excelente. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Dos acciones. Por ejemplo, puedo dibujar una acción recogiendo la basura y puedo dibujar otra acción ayudando a una persona con discapacidad. O puedo dibujar una acción barriendo o reciclando y después otra acción respetando, por ejemplo, a un niño en la plaza que tenga quizás alguna discapacidad diferente. Ya a dibujar y me va mostrando. Me va mostrando. Leandro ya empezó. Ya está trabajando. Muy bien. Cristóbal también. Excelente. Después lo pintan. Ya. Yo voy a ir revisando. Espérenme que voy a cerrar la puerta. Hay diferentes formas de cuidar mi comunidad. Y de ayudar a las personas que están insertas en la comunidad. Valorar a las personas que me ayudan a, por ejemplo, recoger la basura, a mantener las áreas limpias. Ya. Ellos son agentes súper importantes para mi comunidad. Ya. Dos acciones que me ayuden a mantener mi comunidad limpia para poder cuidarla. No me gustaría ir a mi plaza que está cerca de mi casa y esté toda sucia, esté llena de papeles, esté llena de palitos de helado, de niños que toman helado y los dejan caer al suelo. ¿Cierto? Vamos a dibujar dos acciones. Tía. Tía. Sí. ¿Cómo vamos a poner el cuaderno así o así? Así, mira. Ya lo había mostrado. Así el cuaderno. Para que tenga más espacio para poder dibujar. Ya, gracias. Vamos a dibujar aquí una acción y acá otra acción. Dos acciones súper importantes para el cuidado de la comunidad. ¿Cierto? Recuerden que la comunidad es el entorno donde yo vivo, el barrio donde está mi casa. Y hemos visto varias instituciones que son parte de la comunidad. Hemos visto profesiones también y oficios que son parte de la comunidad también. Ahora estamos viendo los cuidados que debo tener en la comunidad. Los cuidados, tener limpio, mantener la basura quizás en lugares altos o en tachos de basura para que los perros no las boten. Eso también es cuidar mi comunidad. Si yo saco la basura y la dejo en el suelo, yo sé que los perros la van a botar y se van a esparcir por toda la cuadra. Dígame, Basti. Ya terminé. A ver, muéstrame, Basti. Ah, está muy rápido. Súper. Muéstrame. ¿Qué dibujo? A ver, cuénteme. Pongo la basura y barriendo. Excelente. Muy bien, Bastián. Súper bien. Si querés, lo puedes empezar a pintar. Tú que ya estás listo. Felicitaciones. Súper. Si tienen alguna duda, me van preguntando y yo los puedo ir ayudando. Reciclar es súper importante. El año pasado hicimos un trabajo de reciclado. ¿Se acuerdan, Julie? Ya terminé. Ya terminé. Muéstrame. A ver, ¿qué dibujo? Dibujé a dos personas recogiendo la basura. ¿Ya? Una ayudando a pasar la calle a otra persona. Muy bien. Una persona a ayudar a cruzar la calle. Muy bien, Julie. Excelente. Tienes que pintar ahora. Súper bien. ¿Sí? Ya terminé. Muéstrame, Catalina. ¿Qué dibujo? Acá yo dibujé recogiendo la basura que le dio. La otra vez me fui a un río. ¿Ya? Y me encontré por los conos. ¿Y las recogiste ahora? Sí, mire. Dejé muestrárselo. Muéstrame. Acérquen su cuaderno. Acerca tu cuaderno. Eso ahí. Sí, yo veo, Catita. Ya, súper. Ponlo un poquito más para tu lado. Eso, súper bien. ¿Y qué es lo que dibujaste al ladito? Ahí al ladito de la plaza. De ahí del... ¿Del río? ¿Qué dibujaste? Ahí dibujé. Me dibujé a mí. Ayudar a alguien que va en las calles, que cuando a veces hay unos hoyitos ahí en las calles, ayudándolo. Ah, muy bien. Sí, pues hay calles que a veces no están en buenas condiciones y hay hoyitos en las calles, dijo la Catalina. Y ella puede ayudar a las personas de la comunidad. Muy bien, Catalina. Excelente trabajo. Súper. A pintar ahora. Ya ya terminé. Májeme, Alonso. ¿Qué dibujó? Súper, cuéntame. ¿Qué dibujaste? Chapo. Barriendo el parque. Aquí barriendo el parque. Ya, muy bien. Barriendo el parque. ¿Y al ladito? Ayudando a una persona ciego. Ah, perfecto. Muy bien. Una persona que no puede ver. Excelente, Alonso. Bueno, felicitaciones. Súper buen trabajo. A pintar ahora si tiene un tiempito. Ya, Cristóbal, cuénteme. Sí, ya ya pinté. Dibujé. Sí, bueno, Alonso. Fíjame, Cristóbal. Reciclando. Ya. Y ayudando a mi abuela a cruzar la calle. Perfecto. Ayudando a un adulto mayor a cruzar la calle porque a veces los adultos mayores no ven bien. O tienen inestabilidad y se pueden caer. Excelente, Cristóbal. Buen trabajo. Sí. Y, Exael, usted ya lo vi con el cuaderno levantado. ¿Terminó? Sí. Ya, cuénteme, mi amor. Yo dibujé. Barriendo. Barriendo. Ya, bien. Barriendo a pintar a un jardín infantil. Excelente. Ayudar a la comunidad a pintar el jardín infantil. Súper bien, Yexael. Excelente trabajo. Felicitaciones. Súper. A ver, el Agustín también terminó. A ver. Ya. Bien. Yo dibujé a mi mami y a mí reciclando las botellas en el reciclaje en el parque. Excelente. Muy bien. Y después dibujé a una persona ayudando a un niño que no puede caminar. Ah, excelente. Muy bien, en silla de ruedas. Súper bien, Agustín. Excelente trabajo. Súper. ¿Cómo va la Domi? Bien. Súper. ¿Cómo va la Pascal? Bien. Súper. ¿Quién me está mostrando ahí, Matías Luna? Cuéntame, ¿qué dibujaste? Dibujé botando la basura. ¿Ya? Y barrer. Y barrer, excelente. A pintar, entonces. Súper bien. Excelente trabajo, Matías Luna. Felicitaciones. ¿Quién me falta? La Domi. Falta que termine. La Monse. El Leandro y la Pascal. Los demás pueden empezar a pintar mientras esperamos a los compañeros para que veamos qué fue lo que dibujaron ellos también. Ahí el Leandro terminó. Súper Leandro, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué dibujaste? Dibujé una playa. ¿Ya? Una playa. Con unos niños, unos niños que están recogiendo basura. Súper bien. Luego, de abajo dibujé mi hermano y yo en un parque limpiando. Había unas zapatillas, un helado caído. Y una bolsa de basura. Y un arbolito. Excelente. Muy buen trabajo, Leandro. Excelente. Un juego. Dibujé un resbalín. Un columpio. Y un sub y baja. Ya, esos son los juegos de la plaza. ¿Es una pregunta la tía? Súper. Súper bien, Leandro. Excelente. Felicitaciones. Buen trabajo. Súper. Ya, ahí terminó la Monse. A ver, Monse, cuénteme. Dibujé una niña que vio un vaso y dos conos de helado tirado en la playa. Ya. Y después los tomó y los usó como moldes para castillos de arena y después los botó. Bien, excelente. ¿Qué más? Y en la otra dibujé que una niña vio mucha basura tirada en el parque. Y después la botó a la basura. Excelente, Monserrat. Excelente. Muy buen trabajo. Felicitaciones. ¿Qué me falta? ¿La Catita Peña? ¿Cómo va, Catalina? ¿Terminó o le falta? Muéstrame. ¿Qué dibujaste, Catita? Cuéntame. Yo recogiendo la basura de la calle. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Y en mi otro jardín antiguo tenía una compañera en silla de ruedas y siempre yo la ayudaba. Excelente. Muy bien. Excelente, Catalina. Muy buen trabajo. Ayudando a una persona con discapacidad. Súper bien. ¿Ya, Pascal? ¿Qué dibujó? Cuénteme. Dibujé a una persona. ¿Ya? Una persona que anda en silla de ruedas a cruzar la calle. Perfecto. Excelente. Muy bien. Y en la otra dibujé a una persona limpiando a dónde están sus plantas. Súper bien, excelente. Para que las plantas no se contaminen. Excelente. Muy bien, Pascal. Súper bien. ¿Qué me falta? La Domi. ¿Qué estás dibujando, Domi? Cuéntame. La Caca del Perro. ¿Qué te va haciendo? La Caca del Perro. ¿Qué te va haciendo? ¿Ya? ¿Estás barriendo? La Caca del Perro. La Caca del Perro. ¿Qué te va a hacer? Bien. Excelente. Muy bien. Ya pinté. Muy bien, Domi. Súper. Ya pinté bien. Dígame, Cristóbal. ¿Terminó, Cristóbal? Los que ya van terminando y tienen su trabajo pintadito, me lo muestran ahí en la pantalla. Y se ponen una estrellita. Tengo una duda. ¿Más ratito hay clase? ¿Perdón? ¿Más rato hay clase? No, solamente esta clase hoy día. Ah, ya. Orientación tenemos la próxima semana. La próxima semana, ya. La próxima semana orientación, porque tuvimos la semana anterior. Gracias por decirnos. Ya, mi amor. Estrellita para los niños que ya terminaron. Estrellita con poderes. Y se hacen los poderes, si quieren, ahí en su cuaderno. Estrellita con poderes, los que ya terminaron. Súper bien. Excelente. Estrellita con poderes, Catalina. Súper bien. Excelente. Súper bien. ¿Tía? Dígame. Estrellita con poderes en el cuaderno. Sí, en el cuaderno. La pinta del color como quiera. Miren, y como todos ya terminaron, y la mayoría ya está pintando, les voy a mostrar un video porque les voy a dejar un desafío para que ustedes lo hagan y me lo muestren la próxima clase, el próximo viernes, ¿ya? Como estamos hablando sobre nuestra comunidad, es súper importante también mantener respeto por las personas, sobre todo por mis pares, por sus compañeros que están con ustedes en el colegio cuando volvamos al colegio, ¿cierto? Primero, debemos cuidar la escuela, como nos contó Yixael, que tenemos que limpiar la sala, recoger los papeles. Si yo voy al patio, debo recoger mi basura y botarla en el papelero, ¿cierto? Pero también es súper importante. Dígame, Monse. Usé este envase de Nutella para hacer un lavamanos para mi muñeca. Ah, súper bien, miren, está reciclándola, Monse. Excelente, Monserrat. Por lo tanto, debo también respetar a mis compañeros, respetar a mis pares. El año pasado lo vimos mucho en la clase de convivencia escolar. ¿Se acuerdan que teníamos que respetar a mis compañeros, respetar las normas de la sala? ¿Qué pasa si yo molesto a un compañero? ¿Cómo se siente él? Me pongo en el lugar de mi compañero. ¿Se acuerdan que hacíamos muchos trabajos en convivencia escolar? Ahora yo les voy a mostrar un video que habla sobre a un niño que lo molestan, que sufre muchas molestias, como bullying en el colegio. ¿Cómo creen ustedes que se sienten? Este compañero vamos a ver el video y después lo vamos a comentar para dejarles el desafío para que lo hagan ustedes en sus casas, ¿ya? Voy a mostrarles aquí el video que se llama Monstruos sin disfraz. Ah, pero no puse en silencio mi micrófono. Verdad que se ve mal. Ahí. Voy a poner en silencio. Monstruos sin disfraz. Monstruos sin disfraz. Monstruos sin disfraz. Monstruos sin disfraz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Algunos, aunque no lleven disfraz, siguen siendo vistos como monstruos. No hagas bullying, no seas un monstruo. No, no, no. No, no, no. Dígame. Yo pensé que yo creí que lo molestaban por molestar o porque usaba los lentes y los demás no usaban. Puede ser por eso también. Claro, puede ser por eso, que hay unos niños que molestan a otro y se ríen a otro que tenía lentes. Claro, puede ser Cristóbal. Súper bien. ¿Cómo creen ustedes que se sentía este niño que lo molestaban? A ver, Montserrat. Tía. Tía. Espérame, Hernando. Voy a hablarle a Montserrat y te toca a ti después. Espérame. Dígame, Montserrat. Se sentía triste. Se sentía triste, ¿cierto? ¿Por qué crees que se sentía así? Porque otros dos niños lo molestaban. Lo molestaban. ¿Y estaba bien eso? No. No, ¿cierto? Muy bien, Montserrat. Excelente. Leandro, cuénteme. Dígame, Leandro. Tal vez que lo molestaban porque era inteligente. También puede ser. ¿Y estaba bien eso? ¿Molestar a un compañero porque se saca mejor nota que yo? No. No, ¿cierto? Muy bien, Leandro. Excelente. ¿Qué más quiere opinar? La Catalina Enrique estaba levantando la mano hace rato. ¿Ya, Catalina? ¿Tía, me escucha? Sí. No hay que hacerle bullying a los compañeros. ¿Por qué? Porque él se sentía triste. El niño se sentía muy triste. Sí, porque en Halloween también le tiraron una cosa y eso no hay que hacerle a los compañeros. Muy bien, excelente. Tengo que respetar a mi compañero, respetar a mis pares. ¿Quiere comentar el video? ¿Qué más? Yo vi manitos levantadas. Al Agustín lo vi con la manito levantada adelante. ¿No? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere comentar? La Catalina Peña, el Bastián, no quiere comentar el video, el Matías Luna. Yexael, ya. Ahí Yexael lo quiere comentar. Ya, Yexael. Y el niño se sentía solo. El niño se sentía solo, claro. Porque estos dos compañeros lo molestaba constantemente. Y este niño se sentía solo, ¿cierto? ¿Cómo te sentirías tú, Yexael, si dos compañeros te hacen esto? Triste. Triste, ¿cierto? ¿Y tú le harías esto a algún compañero? No. No, ¿cierto? No, está bien hacer eso. Excelente, Yexael. Muy bien. Felicitaciones. Miren, en su página, esta va a quedar como desafío, como desafío para que lo hagan en la casa. Miren, en la página 60 y 61, vamos a ver qué tenemos, si la dan vuelta a la página, la van a poder ver, que tenemos aquí, yo se las voy a proyectar acá, miren. Miren, acá en esta página vemos un patio de un colegio, pero en este patio del colegio, ¿qué podemos ver? A ver, ¿qué puede ver aquí el Matías Luna? A ver. ¿Qué ve? Algo bueno que esté aquí en esta imagen. No está el Matías Luna, parece. Está por ahí, a ver. ¿Tía? No quiere participar, ya. Muy bien. ¿Tía? ¿Qué me habla? Yo la Montse. Dígame, Montse. Esta página parece que ya la habíamos visto. ¿La 60 y la 61? No, es que era como desafío para que lo hagan ustedes en la casa, a lo mejor otros compañeros ya la hicieron, por eso la estoy comentando. Ya. Ya, Montse, mira, ayúdame. ¿Qué ves bueno en esta imagen? A ver. Que un niño parece que le está ayudando al profesor a llevar unas cajas. Excelente, aquí vemos que hay algo bueno en nuestra convivencia. Excelente, muy bien. Bastián, gracias, Montse. Bastián, ¿qué ves bueno aquí en esta imagen? ¿Qué otra cosa buena puedes ver? Compartiendo. Excelente, aquí hay unos niños que están compartiendo su colación. Excelente, muchas gracias. La Pascal, ¿qué ve malo en esta imagen? A ver. Que una compañera se ríe de un compañero porque se le cayó su helado. Excelente, y eso está bien. No, no, cierto, es como lo que pasaba en el video. Muy bien, excelente, Pascal. Miren, Leandro, ¿qué puedes ver algo malo en esta imagen? Que dos niños están peleando. Cierto, eso es súper malo. Dos niños se están peleando. Así no nos estamos comportando de forma correcta en el colegio, ¿cierto? No estamos compartiendo con nuestros pares que son parte de la comunidad. Excelente, muy bien, Leandro. Miren, y acá también tenemos un niño que le está lanzando papeles a una niña en la cabeza. Miren, y acá tenemos a una niña, miren, que está ayudando a un compañero que se cayó. El año pasado yo vi varias veces en los recreos que había niños que ayudaban a los otros cuando se caían en el patio. Y eso es una muestra súper grande de solidaridad, ¿cierto? Excelente, ahora les voy a dejar el desafío para que lo hagan ustedes en la casa. A lo mejor alguien ya lo hizo, por eso la Monse dijo que ya había visto esta página, ¿cierto? Porque es un desafío que tienen que hacer ustedes en casa. Tienen que crear un collage, y me lo muestran la próxima semana. Un collage con fotos, con imágenes, que represente la práctica de no bullying en el colegio, ¿ya? Que represente la solidaridad, que represente el compañerismo, ¿ya? A partir del video que vimos de estos niños que golpeaban a otro y que los molestaban constantemente, tengo que hacer un afiche donde no voy a ser alto al bullying, donde no voy a molestar a mis compañeros. Los tengo que respetar, porque ellos son parte de la comunidad, al igual que ustedes. ¿Correcto? Me lo muestran el otro viernes, ¿ya? Me lo muestran así y lo comentamos. Cada uno lo comenta, qué fue lo que hizo en su collage, ¿ya? Súper, súper, súper bien. Ahora quiero que me muestren todas las tareas hechas, a ver si están todas terminadas. Las de la cuidado de la comunidad. Muy bien, están pintadas, excelente. Ya no la puede terminar de pintar. No importa, lo puede terminar ahora de pintar, Monse, no se preocupe. El Leandro, la Pascal, excelente, estrellita para ustedes, estrellita para la Peña, estrellita para la Monse, para Matías Luna, para Agustín, Cristóbal, la Catalina Enríquez. Muy bien, estrellita para la Alonso. ¿Alguien me habla? Leandro, dígame. Yo, de las comunidades, lo que pinté fue la arena de amarillo y el agua celeste y los trozos que están afuera del agua, los cafés porque están mojados. Súper bien, excelente, excelente, Leandro, muy bien. Muy bien. Una sombrilla. Una sombrilla porque se usan en la playa, excelente. Tienes apraquín, el basti, súper bien, bastián, súper bien, estrellita para todos, excelente, trabajaron muy bien. Hagan su afiche, lo pueden hacer en el mismo cuaderno, ¿ya? En el mismo cuaderno pueden hacer como esta especie de collage, no es necesario que lo hagan en hojas de blog si no tienen, ¿ya? Lo hacen en el mismo cuaderno y pegan ahí recortes o hacen dibujos de a que represente el no bullying, alto al bullying, ¿ya? Así que lo hacen ustedes y me lo muestran la próxima semana porque ahora vamos a tener historia todos los viernes y ciencia todos los martes, ¿ya? Así que un beso gigante para cada uno, un beso gigante para todos, que tengan un lindo fin de semana, descansen, quédense en su casa, encerraditos, sin salir. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!